hola que tal mi nombre es Guillermo Santillán y el día de hoy voy a hacer una práctica acerca de la herramienta foca esta herramienta es utilizada para la expresión y análisis de metadatos pero normalmente que es un metadato sabemos que un metadato se conoce como un dato sobre un dato es decir son datos que describen otros datos a su vez un grupo de metadatos se refiere más o menos a un concepto análogo al uso de índices para localizar una n cantidad de objetos palabras más simples ponemos como un ejemplo una librería donde los datos donde los metadatos vendrían a ser los que los el contenido que viene dentro de los libros de dentro de toda esa librería y los datos vienen a ser cada libro entonces vamos desde definiéndolo de esa manera a través de los metadatos se pueden responder las siguientes preguntas para saber más o menos si un conjunto determinado de datos pueden ajustarse a nuestras necesidades primero donde se originó qué pasó que siguieron para crearlo qué atributos tiene cuánto cuesta cuántos proyectos están conectados estos datos qué área geográfica más o menos cubre con qué personas se puede conectar para obtener una copia etcétera a su vez los metadatos deben proporcionar una suficiente información para bien descubrir si existen datos de interés o dentro de conexión de estos datos para la siguiente práctica que vamos a realizar necesitamos la vamos a utilizar la herramienta foca esta herramienta por lo que más o menos he leído es una de las herramientas desarrolladas por un ingeniero 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 informática especialista en seguridad informática se llama chema alonso el cual trabaja para telefónica originalmente la herramienta foca se utiliza para lo que es el sistema operativo windows pero el dicho ingeniero también lo realizó para la parte de calidad en este caso vamos a utilizar la herramienta que es para windows que se necesita primero para para descargar foca primero antes que todo necesitamos tener descargado el visual c++ 2010 aunque en mi caso al estar instalado el sistema operativo ya por defecto ya de por defecto te instala este activo a su vez nos vamos a la herramienta 11pads donde vamos a descargar foca yo ya lo tengo descargado hay que tomar bastante atención es que necesitamos tener el sql en mi caso descargue lo que es el sql server 2014 que está en la parte de acá que está en la parte de acá bueno vamos en español etcétera 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 una vez descargado esto primero lo que vamos a proceder a realizar es instalar de forma predeterminada el sql server no vamos a tocar absolutamente nada no vamos a mover nada no vamos a poner otra opción estamos siguiente 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 porque lo indico porque yo hice de la otra manera la una forma que yo había instalada anteriormente y limpia la aplicación no me no me ejecutó entonces al estar instalado este tipo al nosotros querer modificar algo nos va a dar un error eso hay que tener bastante en cuenta una vez que tenemos instalado lo que es la herramienta foca en sim vamos nosotros a ejecutar la herramienta ya no hay nada más que hablar en cuestión de la instalación vamos a buscar foca tengo aquí la aplicación si instalamos bien el sql server nos va a mandar esta página en mi caso yo voy a utilizar foca 3.470 caso contrario como les indicó si instalaron mal el sql pues directamente no les va a permitir algo que te tomara en consideración también tenemos que tener descargado el punto net framework 3.5 este si de ley tienen que ustedes descargarlos yo tengo la versión windows 10 pro 20 h2 la última que actualmente existe en el mercado igualmente no me vino con esta entonces si cuentan con las nuevas versiones de windows no en su mayoría no va a venir este punto net framework 3.5 entonces de ley hay que poner esto para que al momento de estar instalando el sql nos va a mandar un error si es que no tenemos eso caso contrario pues nos va a continuar con la instalación bueno una vez dentro de la herramienta foca vamos a proceder a buscar el metadato de un n lugar en este caso vamos a seleccionar el proyecto bueno este es un proyecto normal suponiendo el caso de que la herramienta estaba instalada hasta el instante no se ha realizado ningún tipo de trabajo en la dirección del dominio del website vamos a poner no se www.google.com los demás instantes pues simplemente lo dejamos tal cual como esta no tocamos nada el archivo en la carpeta donde va a estar direccionado nuestros archivos esto ya viene por defecto yo lo voy a tener así tal cual nos da la opción de importar un archivo o un proyecto que ya hemos realizado o de crear uno en este caso vamos a crear uno nuevo el proyecto va a ser clase informática y creamos el siguiente proyecto dice que la creación de este proyecto ha sido satisfactoria el cual nos manda esta siguiente pantalla dentro de las extensiones como tal vamos a encontrar esta ventanita de acá lo que primero tenemos que hacer es darle clic en los dos en los dos buscadores y dentro de estos dentro de estas extensiones lo que vamos a hacer es al momento de elegirlas le vamos a dar en seleccionar todo nos está marcando un error esto es muy normal normalmente al principio cuando ustedes se utilicen por primera vez la herramienta les va a marcar un error como varias veces pero después automáticamente por lo menos en mi caso funcionó no se arregló solo entonces no no hay problema alguno en eso como pueden ver aquí están todos los archivos que ha descargado la información y bueno eso un punto a recargar si ustedes tienen una computadora con un disco oro mecánico la instalación va a ser más lenta y por ende va a trabajar mucho más lento se recomienda tener un ssd o como en mi caso un NVMe PC bueno en fin vamos a proceder a darle clic derecho como pueden ver en este caso no se me habilita la extensión de metadatos por ende que tenemos que hacer primero descargamos el archivo que es el archivo 0 nos indica que está descargado en la parte de acá vamos a expandirlo y dentro de este pdf pdf 01 todavía no nos da la información al no orden de la información nos dirigimos el archivo que nosotros hemos descargado y ya se nos tiene habilitado la extensión de metadatos entonces lo que vamos a analizar también podríamos poner analizar malware pero en este caso vamos a dar extracción de metadatos automáticamente en la parte de acá nos manda los tipos de de datos de metadatos que están dentro del dato en sí los usuarios los archivos etc en este caso no me lanza nada vamos a descargar otro otro metadato vamos a elegir uno por acá vamos a elegir el 37 descargarlo este archivo vamos a elegir un datofícico vamos a elegir otro archivo vamos a elegir este tipo de software que se utilizó vamos a elegir este archivo aquí nos manda algo Nordíssim Dice que estos son desconocidos Se extrajo de la siguiente dirección Vamos a abrir el URL Y bueno, vamos a hacer una última revisión Eliminemos este documento Vamos a descargar Exterior al metadato En este caso El archivo Shirt Nos indica que el usuario En este caso se llama Cati, los datos fue Hecho, creado en el año En el año 2007, el 28 Y a las 5 de la tarde Con 22 minutos Y ha sido modificado igualmente Tal día El software Otro tipo de metadato Como usuario Bueno, ya sabemos que es esto de aquí Y en caso de que tuviéramos Diferentes tipos de archivos O contraseñas Pues nos diría, ¿no? Prácticamente Esto es todo lo que vendría a ser El uso Básico de este tipo de aplicativo Que se llama Foca Obviamente tiene otros tipos de opción Tiene más opciones en la parte de acá Que nos va a permitir Manejarlo de una manera un poco más Más pro, por así decirlo Pero la función básica es esta, ¿no? Y eso sería prácticamente La explicación Acerca de este tipo de manejo De la herramienta Foca En el cual estamos haciendo La extensión y análisis de metadatos Bueno, una vez extraídos los datos Los hemos analizado Sabemos el tipo de usuario Qué hora fue creada En qué tipo de archivo Etcétera Entonces Básicamente Sería esa toda la explicación Hasta el momento Y nada Recuerden que tienen que Instalar primero El punto en el framework 3.5 Después El C++ 2010 Por ende Ya les va a venir Instalar el sistema operativo Así que les va a mandar un error O les va a mandar un aviso Que ustedes ya cuentan con eso Siguiente En caso de que no lo tengan Pues les va a permitir instalar Después el SQL Una vez instalado Siguiente 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 Sin modificar nada Una vez que instalan eso Pasan a la herramienta Foca Ponen El instalador Punto exe Instalan tranquilamente De preferencia El archivo winran Lo ejecutan Dentro de una Perdón Lo descargan Lo descomprimen Dentro de la PC Y bueno Ahí está eso La instalación Más o menos Tiene un tiempo Aproximado Unos 5 minutos A 3 minutos Si tienes un disco Oro mecánico 10 minutos Aproximadamente Y bueno Eso sería Toda la explicación En este momento Espero que Este acorde A las exigencias O Lo que deseen saber De mi parte Muchas gracias